La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes el evangelio que nos trae la liturgia en este mes, ya segundo domingo del mes de octubre. Y como decíamos en el domingo anterior, nosotros en este mes de octubre es el mes de las misiones. Es decir, que nos propone que durante este mes nosotros oremos por los misioneros, por las misiones, y que también tengamos alguna actitud de solidaridad, y que demos una ofrenda para que las misiones, en tantos sitios abandonados, retirados, se puedan llevar adelante y puedan llevar el anuncio del evangelio. Por eso yo los invito a ustedes, mis queridos hermanos, a que en sus parroquias puedan dar una ofrenda este mes, muy dedicado a las misiones, para que el evangelio realmente sea conocido por todos. Comparto con ustedes la lectura del evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían, pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nuevamente nos presenta esta parábola que quizás muchas veces la hemos leído, la hemos compartido, la hemos meditado. Como la vida de cada uno de nosotros, para el Señor es una viña, es una planta y Él nos ha creado precisamente para que fructifiquemos, no simplemente para estar por estar. Por eso, hoy el Evangelio nos invita a que pensemos cada uno de nosotros qué tanto fruto estamos dando, qué tanto estamos desarrollando los talentos, las cualidades, lo que el Señor nos hará. Alguien decía, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y es una gran verdad. Evidentemente tenemos que descubrir para qué servimos, cuáles son nuestros dones y a través de ellos cómo podemos servir a los hermanos. Lo cierto es que cada uno tenemos esos dones y esas cualidades y tenemos que pensar qué tanto lo estamos haciendo producir. La invitación que nos hace hoy el Evangelio es hemos recibido cada uno cualidades, dones, una preparación académica y qué estamos haciendo con ello. Que esta palabra del Señor nos ayude a pensar que lo que tenemos no lo podemos guardar para nosotros, sino que es también para ponerlo al servicio de los demás. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!